Bueno, mi nombre es Augusto Cuadros, soy gerente de operaciones y servicios de Optical Networks. Bueno, de hecho, Optical empezó con este proyecto IPv6 hace 5 años. Hace 5 años subiendo una estrategia de inmigración IPv6. Es algo que me ha tocado a mí mantener y hoy por hoy todos nuestros nodos y toda nuestra red y nuestra conectividad ya soporta IPv6. El disparador, obviamente, fue la escasez. Ya hace 5 años la NIT tenía planeado un plan de, básicamente, de otorgamiento de IPv6 y agotamiento de IPv4. El año pasado, como ustedes saben, ya se anunció finalmente que el total agotamiento de IPv4, con lo cual ahora toca ponerle más empuja al tema de la migración. El servicio IPv6 está disponible para todos nuestros clientes. Cualquiera que nos lo solicite lo puede tener. La red de Optical está totalmente ya configurada para dar soporte a ese protocolo. O sea, todos nuestros clientes que tengan un servicio de Optical lo pueden disponer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!